Hola cine fanáticos, ya salió el avance, el tráiler del próximo capítulo de Chucky así que quería con ustedes aquí en el canal analizarlo para ver qué es lo que nos podemos encontrar en el siguiente capítulo vamos a analizar este tráiler fotograma por fotograma, empecemos Ok, importante Tiffany se presenta a los muchachos, a nuestro equipo y se va al funeral de la madre de Junior y tal vez pues sea también el de la madre de Devon porque Devon está ahí tal vez los hagan los dos funerales al tiempo pero bueno, aquí hay algo importante, van a conocer a Tiffany aquí el pendejo del primo toma un arma este es Chucky, Chucky está tomando un arma en la casa de Lexi esa es la casa de Lexi por los colores sin duda por qué Chucky mató a nuestros padres y por qué no lo restreguen la cara aquí hay varios puntos para analizar aparte de que sabemos que algo va a pasar en la casa de Lexi aquí está Devon, él es Devon y Devon está rompiendo una ventana con una linterna de dónde es, no lo sabemos indudablemente como les digo algo está pasando en la casa de Lexi algo va a pasar en la casa de Lexi porque Lexi está buscando aquí cómo defenderse de alguna manera Devon se fue de explorador a un lugar aquí importante, Devon creo yo se fue a la casa de donde era, donde vivía Charles Lee Ray recuerden que esta casa la acabó de comprar Tiffany entonces creo que él se fue para allá y fue donde rompió la ventana él es Jake, Jake está en un sitio al parecer público empujando un muñeco good guy contra la pared no sabemos específicamente si es Chucky aquí hay un, bueno, nos dicen que va a haber un flashback indudablemente algo va a pasar en la casa de Lexi porque, bueno, ya el color rojito en la cara de Chucky puede significar algo dos episodios faltan aquí hay tres imágenes importantes bueno, la primera es de Chucky bajando la segunda es que Tiffany conoce a el pendejo del primo a Junior así que algo interesante puede llegar a suceder no sé qué específicamente pero algo va a pasar ahí y se ve que ella está celebrando aplaude, celebra y pues obviamente aquí importante Devon no la va a pasar muy bien creo yo que se infiltró en la casa en la que no debía infiltrarse iba a terminar secuestrado de alguna manera nuestro personaje uno de nuestros integrantes de nuestro equipo Chucky, nuevo capítulo capítulo número 7 el próximo miércoles resumen aquí en resumen con spoilers mi nombre es Alejandro Solanz déjenme saber en los comentarios las teorías que ustedes puedan tener acerca de lo que va a pasar en el próximo episodio de Chucky ¡Gracias! 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 ¡Gracias!